Muy buenas copias master y copias masteras, bienvenidos al canal y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo Vale, antes de nada chicos este vídeo lo tendría que haber subido el sábado o el domingo, vale Que si recordáis estuvimos jugando a Poppy Playtime, vale, un juego nuevo de terror que ha salido relativamente nuevo Y no tiene mucho por decir, pero seguramente en próximas actualizaciones irán añadiendo Chicos os voy a dejar por aquí lo que sería este vídeo, que es lo que he dicho, debería haberlo subido el sábado o el domingo Pero tuve un problema con el programa de edición y no sé si estaréis viendo esto o qué, vale Hoy es otro intento que estoy intentando a ver si me funciona Si estáis viendo el vídeo significa que ha funcionado, si no lo estáis viendo significa que, bueno ya sabéis que no funciona No tiene mucho misterio Así que chicos, os dejo con este episodio, para los que no lo sepáis estamos haciendo directos en Twitch viernes, sábados y domingos Así que chicos, los que queráis pasar por ahí, que aparte hacemos algo de Fortnite Que bueno, como sabéis la gente que veía Fortnite, estamos haciendo por ahí Fortnite Y estamos haciendo también una serie de Minecraft Con que veis chicos, veniros a Twitch o el viernes, sábados o domingos Que estaremos ahí en directito Nos vemos, chao chao y disfrutad del vídeo Al parecer se puede cargar la partida, no sé cuánto tiempo durará el juego No tengo ni idea, como que vamos para allá Vale, capítulo 1 El Trike Squids Ehh... Eres un ex empleado De... Aniha, muchísimas gracias por el follow Lo dicho, somos un ex empleado de la Playtime Corporativa Y después de un tiempo finalmente Volvemos lo que sería a la empresa Después de que toda la gente haya desaparecido Como que vamos a ver New Game Ok Somos un ex empleado que vamos a volver a nuestra... Nuestro antiguo trabajo donde estábamos A ver que tal Uh, animación Están a punto de ver la muñeca más inestable Su nombre es Poppy Y es la primera muñeca realmente inteligente Vale Estáis viendo el código de creador Lo voy a dejar por aquí el código de creador Vale Ahí está Es una ña que puede Es de hecho, es la primera muñeca Capaz de conversar No me creen No me creen Solo miren Ok Vamos a ver Por lo menos los sustitutos los son en español Y están muy bien Poppy Playtime Ahí está Poppy es tan adorable como una niña de verdad Y habla igual que una Poppy Hola Mi nombre es Poppy Te quiero Perfecto ¿Me puedes limpiar los zapatos? Claro, por supuesto que sí, Poppy Al igual que una verdadera niña Poppy siempre se verá igual Perfecto, gracias Bueno, al parecer los sustitutos van un poco más rápido que el este Y huele igual que la... Una bella flor ¿Hay algo que quieras decir, Poppy? Soy una niña de verdad, como tú Perfecto Es que... ¿Qué hora es? Hora de jugar Va a 5 euros Y si alguna vez quisiste ver cómo se hacen los juguetes de toda la nación Playtime, que operacíamos Ahora ofrece tours y nuestra fábrica por solo 2,99 por persona Hombre Está guapo Una hora entera de la fábrica Joder, por 2 euros una hora entera irte ahí está guay, eh Ver cómo hacen las muñecas Aunque es una pérdida de tiempo, aparte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha escuchado un sonido raro Que empezará seguramente ahora porque creo que va el vídeo atrasado Ahí ¿Una rosa? ¿Una rosa? Ok Hemos visto una rosa No sé por qué Vale Poply Playtime Vamos a ver qué tal el juego A ver qué tal Estimado... Vale, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo a leerlo Nice Pero creo que era una cinta Creo que era una cinta de lo que hemos visto A ver si esto empieza, está cargando poco a poco Vamos a darle su tiempo Si no, a ver qué pasa No sé qué puede pasar No sé si tarda mucho o qué Es la primera vez que abro el juego Es la primera vez que lo veo Como que no tengo ni idea Si veo que tarda mucho Intento cerrar el juego Y lo vuelvo a abrir A ver si... Así funciona más rápido Se está escuchando ruidos y tal Pero... No me deja hacer nada, eh Ah, estoy saltando Vale, eh... Ok, o sea... ¡Perfecto! He bugueado el juego He bugueado el juego, chavales ¿Cómo no? He bugueado el juego, gente No sé por qué No sé por qué Si habré bugueado el juego O lo habré... Lo adelantado o qué O es así No tengo ni idea Luego lo miraré Seguramente en otros... En YouTube A ver si el audio Se les ha pasado lo mismo O sea que les ha adelantado De momento A mí me ha adelantado Everyone thinks stuff Dicen... Después de 10 años Tiene que volver a encontrar La rosa ¡Ahora! ¡Ahora sí, chavales! ¡Ya empezamos! ¡Ok! Estamos aquí Vale Play para tu pausa Vale Tenemos ítems Aparece que tenemos ítems Que son Dos Cuatro Seis Siete ítems Vale Los controles Que ya lo sabemos usar Se puede mover Se puede mover Bueno, el ratón Ni esto Para saltar Shift para correr Para agacharse el control Vale Interactuar Abrir puertas Con la E Ok Los settings están Ya colocados Como que Todo perfecto Ok Vale Vale Aquí tenemos Aquí tenemos Una puerta Cerrada Interactuar Ok Es una puerta Que está cerrada Mmm Pues Vamos a ir Para el otro lado Vamos a ir ¡Eh! Aquí hay una cinta La pongo aquí Hola Mi nombre es Late PR El supervisor Invocador De la fábrica Playtime Corp Si estás mirando esto Significa que estás Hallándome Así es Dejamos esta cinta Cada vez que cerramos La fábrica Al final de cada día Así que Intruso Solo para que lo sepas Mientras que estemos Orgullosos De nuestros juguetes De alta calidad Y nuestro excelente Cuidado infantil Nos sentimos igual De orgullosos De nuestros Vale Hermano Por ejemplo Esta fábrica Está llena de sensores De movimiento oculto Ah muy bien Que una vez activados Activarán las alarmas De la fábrica Y contratarán De forma directa A las autoridades Y Esa es una de las funciones Menos violentas De nuestro sistema ¿What? ¿Cómo que menos violentas? No dale spoilers Ah sí Que Ya estás advertido Todavía puedes dar La vuelta y regresar Solo espero que Lo que estés haciendo Valga el riesgo Ok Vale Supuestamente Hola Hola Minicote Hola Eva ¿Qué coño? ¿Qué ha sido servido? ¿He podido sacar un ratito? Vale Perfecto What ¿Y ese sonido tío? Ah Un tren Un tren Vale Vale Hostia ¿Y ese sonido tío? Ya me acojo Ya me estaba acojonando A ver que tenemos por aquí Muñecos Huggy Que No hay No hay nada Candycat Boogie Bot Vale Está un poco Está un poco sangriendo ¿No? ¿Esto? Ok Eh Ahí hay una cámara Pero No veo Nada Lo que sería Para el Código Luego está este tren Con el color verde Rosa, amarillo Y rojo Bueno con Espera ¿Puede ser eso? ¿Puede ser el tren? ¿Por qué no puedo andar? Ah coño ¿Por qué no puedo andar? ¿Ya Google altera el juego? Un trojecito Eh ¿Puede ser el tren? A ver Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo ¿Puede ser eso? A ver Verde Rosa, amarillo, rojo Ah pues sí Oh Está bien Ok Vamos a ver Otra cinta Y esto que es? ¿Qué es esto? No sé Otra cinta Y vamos a ponerla Playtime Corporation Grab Pack Ah es eso A brochas de las correas Ok Ah es que soy mango Sostenga ambas Ambas cañones Jale el gatillo Use el Grab Pack De forma responsable Vale Pero no creo que me lo vayan a dar Tendré que averiguar De como me lo van a dar ¿No? Pienso yo No creo que me lo den así de gratis A ver Tiene que haber un botón O Ah sí Que me lo dan así Porque sí Que me lo dan así Ahí va Vale Left para Ok Ok Vale 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 No esa canción Es la típica Que usan los equipos Ok Pues vale Ahora ¿Dónde tengo que ir? Ah por aquí no he venido ¿Puedo soltar? Vale Sí Vale ¿Tendré que poner ahí la mano? Pienso yo Ah sí Mira Sí 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 Vale Ok Vale Pues ya Ahí está Da un poco de miedo Abrir una puerta Y encontrarse eso de enfrente ¿Vale? Ok Ok Ahí hay otra para mano azul Y ahí azul y roja Ok Me he acojonado Me he acojonado Me ha dado algo Tomahagi Ah perdón Me puedo coger Tomahagi Ya son cinco A ver Playtime Competición Diseño Vale Este se llama Haggibugi De 1984 El Playtime Competición Diseño Con este juguete Que está conectado Es una especie de animal Creado Ok Realmente no he entendido nada Porque mi inglés es malo Vale ¿Y si pongo esto aquí? Necesito también la otra mano Ok Pero Vale Pues entonces vamos por esta puerta Supuestamente Oh no Vale He escuchado una llave He escuchado una llave He escuchado una llave Hostia Es que da mal rollo ¿Puedo tirarlos? Ah puedo tirarlos Puedo llevármelos Hostia Ah mira Dame la llave Porfa Gracias No la pregunta es ¿Dónde ha caído la llave Para tenerla ahí? Es la idea Ok Abrimos la puerta Solo staff Vale Ok Esto está Como cerrado Y no hay luz Dos posters A ver Me lo acabo de cargar Grab to drive Para dar Vale Coja esto Ah vale Y esto es lo que nos han dicho Vale Que será para los posters esto Si Ok Entonces Me llegará Guarda la que no pienso Ah pues si Me ha llegado Me ha llegado Vale Pues entonces ya está vuelta la electricidad Vamos para Continuar ¿Dónde está el muñeco? Ehm ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde coño está el muñeco? No, no, no En serio ¿Dónde está el muñeco? No me gusta nada Sergio Muchísimas gracias por ese bit Pero Te Vale Vamos a continuar Me gustaría saber Dónde está el muñeco Literal Me gustaría saber Dónde está el muñeco Que estaba aquí Pero bueno Sigamos Vamos para allá Directamente Y ya está ¡Aaah! ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué era eso? Sergio Te amo Muchísimas gracias por el bit Yo también te amo Vale Esto está cerrado No me fío Los pasillos largos No me gustan Vale Joder Hostia Vale Me he asustado Me he asustado Pero lo paso rápido No, no, no Cierra, cierra Cierra ¿Qué era eso, tío? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ahí hay una cinta Aquí es para poner una cinta amarilla ¿Pero hay una cinta amarilla? Quiero buscar las cintas Primero Vamos a buscar un poco A ver si encontramos las cintas Quiero saber un poco más Esto está Esto está roto Vale ¿Se puede hacer parkour? Dime el código de la isla del calamar Eh Luego vamos a ir allí Eh Sergio Ahora luego vamos a ir a jugar Cuando acabe Cuando acabemos este juego Que no sé cuánto tiene Parece que tiene No sé si tiene más de un capítulo Porque he visto que pone Que hay un capítulo Pero no sé si lleva más Iremos a jugar al juego Eh Iremos al Fortnite Y jugaremos una partida Del juego del calamar Aquí no estará, ¿no? No tiene pinta Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo pone Vale Ahí debo poner otra vez la mano ¿Eso es la mano roja? Sí ¿Por qué se está moviendo esa caja? ¿Por qué se han empezado a mover las cajas de ahí Sin que yo moviera nada, tío? No sé Ah Es para ponerlo aquí Esto Eh Tengo que bajar ¿En serio? No quiero ¿Puedo jugar contigo al juego del calamar? Claro Claro La idea es que vamos a jugar todos Al juego del calamar Vale Ahí hay otro dispositivo Eso Que no Que no llega O que no lo puede coger Vale Pero luego ¿Qué es lo que se ha movido por aquí? Es que se han movido las cajas Vamos a Vamos a abrir la puerta Esta de acá Y vamos a mirar un poco Pero es que no me gusta nada Es que se han movido las cajas ¡Eh! La cinta amarilla La cinta amarilla La cinta amarilla La cinta amarilla Vale, 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 vale Eh ¿Dónde está? Vamos a buscar un poco Antes de seguir A ver que encontramos La pieza roja Vale Y Nos falta creo que una pieza de verdad Una pieza Ah, mira aquí la amarilla Vale Tenemos todas creo Pero voy a mirar Voy a echar un vistazo Eso es lo que he dicho Es una mano más roja, ¿verdad? Sí, es la mano roja No veo nada más Voy a hacer un poco de parkour Que no se puede Ok No podemos hacer parkour Ok Pues nada Vamos a Poner primero la cinta Vamos a poner primero la cinta Y luego ponemos La cinta ¿Dónde dejaron guardadas las cajas de Hagi? No lo sé No se lo habría ¿Recuerdas la última vez que alguien limpió este lugar? No No Exacto Nadie en esta estúpida compañía sabe lo que está haciendo Ah, te juro que no he visto ni una sola caja Empezaron a llegar a la bodega como porquería de O'Fanardo Entendido Lo entiendo Es un proyecto intenso Y todo eso Es complicado que me... Porque no podemos encontrar mis estúpidos Hagi Foxes Rich Vale Sí, sí, se ha cabreado Está bien, tienes razón Es por el huérfano Pero desearía que hubiese menos cajas Esto supera mi soportamiento ¿Eso es una palabra? ¿Soportamiento? Ah, no, eso es una palabra ¿Cómo se llama cuando un vídeo te decía en cuanto eran los sustos? Yo que sí No, no sé, Eva No lo sé Pero vamos a ir rápido a poner esto de aquí La pieza roja La pieza amarilla Y la pieza verde Vale, a ver qué tal Alá, ahí lo tira Porque sí Vale Y con esto tenemos la mano roja, ¿verdad? Sí Tenemos ya la mano roja Que será con la derecha Exacto Vale, con la derecha Ok, pues activamos esto Y esto Y abrimos Vale Eh, porque seguramente para atrás no pueda volver Yo que sé No sé Podría intentarlo Vale, esto para la derecha Que no me deja Ok Ok, entonces debe haber un segundo botón A ver Vale, también hay aquí un póster Entonces tiene que haber por aquí algo A ver Sí Aquí, mira Aquí Vale Eh, ¿puedo subir? No No puedo subir ¿Seguro que no puedo subir? No No puedo subir Vale, pues Venimos por aquí Habrá que Pillar esto Exacto Y ¡Ah! No llega No llega No, tío Es buena Mermelada tenemos ¿Cómo? No llega Vale Ah, pero es que esto se mueve Esto se está moviendo Esto tiene movimiento y no me mueve Ah, muy bien Vale Entonces Vale La idea sería hacerlo desde arriba O sea Desde aquí Bajamos aquí Y Ahí ¡Olé! A ver si que me está llevando ¿Por qué me está llevando ahora? Si yo no quiero moverme No me deja moverme No me deja Copio me Memoria No Mermelada Ah Hombre, que he puesto Mermelada Dígame No memoria Ahí va Y no me puedo mover Literalmente que no me puedo mover Son partes de muñecos Ok Y aquí sí que me deja mover Vale Wow ¿Aquí qué tengo que hacer? Vale, me asustó Me asustó por mis pasos Lo juro Lo juro Me asustó con los pasos Me asustó con mis pasos I need the power Necesito poder Vale Arriba Arriba Copio, ahora puedes jugar palmas palmitas Eh... Puedo jugar a choco chocolate Palmas palmitas no A choco chocolate sí que puedo jugar Ok Ok, una cinta rosa Hay que buscar una cinta rosa Eh... Vale Ahora traemos esto aquí Eh, eh Mira dónde estaba la cinta rosa Vamos a ver Vamos a ver qué dice Entonces Estela ¿Qué te hizo querer Trabajar en la fábrica PlayScore? ¿Era tan mágico Cuando jugaba Desde niña? Podía ir del suelo de mi habitación A cualquier lugar del mundo Era un sentimiento genial Y poder trabajar en una fábrica de juguetes Donde poder darle a los niños Esa misma experiencia Ese sentimiento también es genial Pero a veces Desearía poder volver Volver a ser una niña Es raro porque los adultos Son niños Pero más viejos No creo que nadie en serio Pero tu cuerpo envejece y envejece Y luego mueres Puff Risas Simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes por siempre Pero escúchame Algunos árboles son capaces De mantener vivos mucho más tiempo que una persona Es decir Que los humanos más viejos son aún más jóvenes que ellos Wow Así que supongo que todos somos jóvenes comparados con algo ¿Cierto? ¿Cierto? Está bien Creo que desviamos un poco Se han desviado un poco del tema Sí Vale Ok A ver Tenemos aquí para dar luz Y esto Y esto de aquí se puede coger Pues va Y esto de aquí se puede coger Vale Vale Y creo que lo tendré que llevar hasta aquí Copio explica el juego Hemos pasado de 5 a 10 views ¿Dobles estás? ¿Dobles estás? Dudo Hola y poqui bienvenido A ver Os explico Estamos jugando un juego Estamos jugando un juego de terror ¿Vale? Al parecer No sé cuántos capítulos tiene Porque he visto que al principio ponía capítulo 1 Y tal Y no sé si cuánto durará el juego No sé si tiene más de un capítulo O qué Y claro He visto He visto que en Twitch Digo en Youtube Lo está jugando mucha gente Tienen solo uno por ahora Ah Solo tiene un capítulo ahora Vale 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 Lo dicho No sé cuántos capítulos tienen Lo he visto He visto que en Youtube y en Twitch Lo están jugando mucha gente Así que he dicho Voy a Voy a jugarlo yo también A ver qué tal No sé de qué trataba Hasta que me lo han dicho por Discord De que era Era de miedo Así que bueno Vale Cogemos la electricidad Y si paso por aquí Estoy tocando Y no me llega Y no me llega Claro Y si lo hago al revés Tampoco Si vengo de ahí Porque esto lo pongo aquí Tampoco me va a llegar Vale Creo que ya tengo algo Pensado Creo que tengo algo pensado No sé si funcionará Si yo cojo esto Lo tra... Me he caído A Jumpersker Se podría decir que sí Pues no sé No sé si a Jumpersker Ok Ya me he dado sustos En el juego Esa es la palabra Ah vale Lo del Jumpersker Dice A ver Vamos otra vez Que me he caído La idea es Pillar esto Venir por aquí Claro Doy electricidad Pero tengo que coger eso Ah Y si pego esto de aquí No puedo Ah, ahora Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Si vengo aquí Puedo pillar este de aquí Este de aquí Me llegará Si Me ha llegado Vale, vale, vale Perfecto Y ahí va la luz Vale, pues me tiro Me tiro Ya que me he tirado antes ¿Por qué no me tiro ahora? Zapazo Pero cuando están ¿Cómo? Pues no sé No sé cuando No sé cuando Ya ves que no tengo ni puta idea Ok Vamos a iniciarlo Funciona ¡Aaah! ¡Coño! ¡Qué susto! Vale Pero esto da poder y algo ¿Pero qué? ¿Me necesito hacer algo? ¿Algo más? ¿O solo mirar? ¿Necesito hacer algo más? No boli let Ah, vale Que tengo que hacer un muñeco Que para abrir la puerta Necesito hacer un muñeco Vale Ah, claro ¿Y esto? Amigo Amigo Que tengo que hacer esto Vale Entonces la tercera palanca Tendrá las patas ¿No? Sí Míralo Vale 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 Que tengo que hacer un muñeco Hola Warichu Esto es como romper el ral Cuando hace el coche No sé ¿Puedo ir a ver Cómo lo hace? O no se ve cómo se hace ¡Alubes! Muchísimas gracias por el follow Bienvenido Vale Ah, sí Mira, mira, mira Se ha hecho el muñeco Se ha hecho el muñeco Bienvenido al directito Y muchísimas gracias por el follow Vale, vale Se ha hecho el muñeco Ok Y ahora por aquí Que no me deja pasar Fuck Se montará Se montará o algo ¿No? Y ahora vendrá por ahí Se monta... Míralo Sí Está montado Un furro Y eso para qué es Para verificar el juguete ¿Eso es para verificar el juguete? No, creo que sí Míralo Un gatito Abeja No sé Algo raro Un gato abeja Es un... Eh, que esto me lleva Uy, que esto me lleva Cuidado ¡Es un gato abeja! Me dais sacado Vale, ahora lo tengo como ítem ¿Verdad? ¡El gato abeja! Se va a llamar Yo ya me lo pasé Y ahora viene la mejor parte ¿Cómo que viene la mejor parte? A ver, ponemos aquí el muñeco ¿Verdad? Escaleando Sí Y vamos por allá Hipoki Muchísimas gracias por el... Por el... El... ¡Aaah! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, 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 no corre 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 coño que esta cerca esta cerca esta cerca esta cerca no 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 por donde por donde ahhh que esta ahi corre 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 He, que está ahí, corre, 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 ¿qué viene? ¿Qué viene? No, no, no Coño Coño qué xosco S Hast Hostia Vale, no me esperaba eso, vale, no me esperaba eso, por donde tenía que ir después, de ahí, no podía subir, copio no grite, como que no voy a gritar, si me llevan un susto en mi vida. Dice que no grite y me llevan un susto en mi vida, hostia puta, ya, 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 ya se que os ha avisado, ya, hostia, voy a beber agua, voy a beber agua, voy a beber agua, hostia, pero que ha salido de la nada, eh, que ha salido de la nada directamente. Vale, vamos, va. Otra vez. Sale ahí. Vale, perfecto. Explosión par de dos. No es explosión par de dos, pero vámonos. Corriendo. No te rías, cabrón. Vale. Vale. De una por aquí. De una, de una, de una. Que los caminitos... He ido mirando... He visto que hay caminitos. Pero es que cuando llego a la otra parte no sé para dónde tengo que ir. Vale, esta parte de ahí. ¿Para dónde tengo que ir? No, esta no. Creo que es esta de aquí. Vale, esta de dónde tengo que ir. ¿Para dónde tengo que ir? ¡Ah! Aquí hay uno con puerta. Aquí hay uno con puerta. Vale. Lo he visto. Vale. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que está ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No, por aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡No me dejaba ir por ahí delante! ¿Cómo que explosión? ¡Mentira! ¡No me dejaba ir para adelante! ¿Por qué no me dejaba ir para adelante? ¿Por qué no me dejaba ir para adelante? ¿No me dejaba ir para adelante? Por ahí no era, ¿no? ¿O sí? ¡No me dejaba ir para adelante! ¡Lo juro! ¡No me dejaba ir para adelante! La posición en la que estás ahora ¡Ya, ya! Porque es que me acojono, ¿vale? Me impacta Hazlo en un emote del canal Lo haría de mote Lo puedo hacer de mote Pero como no hay tantos subs Para poner un nuevo mote No se puede Solo para poner nuevos emotes Se tiene que suscribir Al menos 15 Tenemos que tener 15 puntos de suscriptores Y no se puede ¡Joder! ¡Qué susto! Vale, empezamos de nuevo Ahí sale el bicho Da un poco de lag Si os dais cuenta Vale De una Vale De una Corriendo como si no hubiese un mañana No hay nadie Copio, no hay nadie Tú sigues por donde Como si no hubiese nadie No tienes a nadie detrás Por aquí Vale, bien Corriendo De una De una De una De una De una Te está oliendo el culo Te está oliendo el culo Está así Está así Te está oliendo así el culo Así te está oliendo el culo Buah, lo tengo muy cerca Lo tengo muy pegado Lo tengo muy pegado Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando muy pegado a mí ¿Lo ves? ¡No! ¡No, no, 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 no! Que me he ido por el lado que no era Que me he ido por el lado que no era Vale Eh ¿Por dónde? 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 Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡No! ¿Por dónde tengo que ir de ahí? ¿Por dónde tengo que ir? No me deja tirar pa'lante No me deja tirar pa'lante por ahí No me deja tirar pa'lante por ahí ¿Pero por qué coño te das la vuelta? ¿Tenías que seguir hacia...? ¿Tengo que seguir hacia delante? Pero si no me deja tirar pa'lante Copia, mira el clip que he mandado Luego lo miraré Luego miramos los clips Pues no me deja tirar pa'lante Ahí como que me impulsa Vale, no sale Ahora salió Ahora salió No es que te dejé Sino que... A ver... Es que vas más lento ¡Ah! ¡Que voy más lento! Vale, 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 vale ¡Que voy más lento! Yo pensaba porque no me dejaba No, vale Por ahí viene ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Vale, entonces Tengo que ir si o si Pa'lante, vale O sea... ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, sí, 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 sí! Voy más lento, vale Sí, tienes razón Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora...? ¡Aquí! Vale ¡Cuidado! ¡La rosa! ¡Uf! A no, no le he matado Vale, vale Ahora he tirado la caja Vale, vale, vale Lo he visto, lo he visto Vale, la rosa Hostia Oye, pues está guapo el juego, ¿eh? Y se fue Se ha matado, ¿eh? Se ha matado No creo que haya vivido No creo que haya vivido Eso tiene que haberlo matado Sí o sí A mí no me jodas Se mató Paco Se tiene que haber muerto No creo que haya sobrevivido a eso No hay ninguna cinta más, ¿no? Sí Hay una cinta más Vale, pues vamos a buscar la cinta Estoy viendo ahí uno de estos Vamos a buscar la cinta ¿Dónde puede estar la cinta? La cinta, la cinta, la cinta Vale Vale, ¿dónde puede estar? ¡Ahí! Ahí está la cinta Vale, la cinta Vamos a ver la cinta primero Stop Go back To return No Ok Copio, ¿y si cuando vayas a jugar Minecraft Juegamos minijuegos con subs? Es solo una idea Es que no tengo servidor Donde jugar Por eso Vale, vamos a poner la cinta A ver Registro final Proyecto número 1006 El prototipo Coordinación y cooperación Son evidentes en sus habilidades Además incluye las habilidades De los otros experimentos De su tipo Aunque aún desaparecieron Los eventos de hoy Se relacionan Si aún se hacían una falla del producto Ninguna de vosotros Se ha debido ignorante Por eso Debo dejar este riesgo Para que el mismo error No se vuelva a repetir Cualquier experimento futuro Ser condenado Y deshecho A un ambiente seguro No estoy preocupado por mí Un descubrimiento Y está devuelto Debo seguir trabajando Con el nombre de la cinta Incluso Si los que están debajo Vale Se escucha el paso Si, si Pero los pasos Pero los pasos eran de la cinta Los pasos eran de la cinta O sea Ahora tengo que Meterme aquí Hostia Da un poco de mal miedo Ver a los muñecos Con sangre aquí colgados Poca coña Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta Por si acaso Ya no escucho nada A ver Tío Esto parece una casa Esto parece una casa Y demasiado Demasiado largo el pasillo Yo esto De los pasillos largos No me fío Vale Aquí hay una puerta Pero No puedo coger nada Puedo tirar Puedo tirar los cojines No sé No puedo coger esto Puedo tirar de los De los cojines De los cojines Pero no sé si hay algo No, no hay nada No me gusta nada La luz roja esta ¿Eh? Me tengo que ir Venga lobo No pasará bro Muchísimas gracias por pasarte Vale Vale Es popi No puedo Lo único que creo que es Poppy No va a darme un crimen Ahora Abre este en mi jaula ¿Se terminó? ¡Se ha terminado! ¡Wow! ¡Eh! Poca coña Está muy guapo Ha estado muy guapo El capítulo 1 No sé que ha pasado Al parecer La muñeca ha dicho Que has abierto mi jaula ¡Wow! Pues quiero Quiero ya la segunda El segundo capítulo ¿Eh? De esto Quiero el segundo capítulo Ya de esto Pero no sé cuándo Lo van a poner Seguramente en la próxima actualización Cuando salga la próxima actualización Lo veremos chicos Lo volveremos a jugar Porque ¡Hostia! Ha estado muy guay Me voy a comprar el juego O eso intentaré Yo no Copio pero no minijuegos De un server creado tuyo Sino un tipo Librecraft y eso Lo que estoy diciendo No tengo server de esos Ahora mismo ¿Cuánto